Bueno, vamos a presentar ahora la información del deporte, Ramiro. Exactamente, Juan Carlos Fernández, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo están, Mariana? Ramiro en este caso tiene que ver con Boca Juniors y justamente con Centurión y Guillermo Barros Esqueloto que se expresó finalmente respecto de la situación del futbolista, realmente muy querido por sus compañeros, pero que bueno, evidentemente ya sabemos la falta que cometió, que tiene que ver con el profesionalismo fundamentalmente, desde la parte humana, Guillermo ratificó todo lo que venía pensando y obviamente esto tiene que ver con una decisión presidencial, si se quiere, o de gobierno de Boca Juniors para que no sucedan ese tipo de situaciones o no se repitan ese tipo de situaciones con otros futbolistas del plantel. Siguen sus caminos por distintos andaribeles, Boca Juniors jugando ya un partido amistoso en este caso y en este momento ante Nacional de Montevideo, todavía en Paraguay, ya terminó la pretemporada fuerte allí en Ciudad del Este y Centurión que es nuevo jugador del Genoa de Italia. Boca en la cancha hoy para que vaya familiarizándose la gente, tiene que ver con Peruzzi en el fondo, con Bergini, con Magallán, con Guillermo Zara obviamente en el arco, con Fabra, Pablo Pérez y miren que delante de la Cristian Espinosa, Walter Bou, Oscar Benítez, Junior Benítez para el once titular en este caso, más allá de todos los jugadores que Boca tiene, con Benedetto y demás, mientras espera la posibilidad de transferir a Guanchope a préstamo para después quedárselo en forma definitiva. Este es el panorama de Boca hoy.